A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chomaquito, el chiquito, el que puso esto no tiene mucho bonito Pero la carta se lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llaman, se juro que voy, ponte ready Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llaman, se juro que voy, ponte ready Si me toca lo tuyo, pa' voy Hacerme pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Hacerme pa' que la pases bien Yo soy mujer pa' que la pase, pa' que la pase, pa' que la pase es bien You know, the boys looking good for the ladies When I pass by in my new Mercedes, it's fine Que se falta un masaje, first class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vean lo que traje, si no sale hay la vez salvaje Vuelve mami, reconozco tu equipaje, que de nuevo nos vamos que viajes Sin demora quitarte el traje, y a la vez disfruta el paisaje Ahora desastre equipaje, bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, on the ready, ella brinca y salta, tranquila Ella sabe quien soy, si me llama, on the ready, ella toca lo que huyo pa' hoy Ey, la maravilla, arcángel, el fenómeno musical Simplemente te dedico esta canción, para que tu Para que la pases bien, directamente desde mi factoría del flow Flow Factory, la compañía Tiny, otra amenaza en la música Ingeniero, Miley, siempre con la calidad Altyaz, Miley ¡Suscríbete al canal!